Buenos días, hoy estamos aquí con Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Hola, ¿qué tal, Lucía? Muy bien, aquí estamos. Encerrados en casa, creo, ¿no? Un poquito, sí. Bueno, nada, cuéntanos, Fernando, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu formación? Vale, mira, yo soy ingeniero de minas por la Universidad de Oviedo, ¿vale? Yo empecé, hice el grado en ingeniería de minas por la Universidad de Oviedo, luego hice el máster de tecnologías mineras en la Universidad de Oviedo también y luego tengo un máster en gestión de proyectos en la Universidad de Barcelona, ¿no? Y, bueno, actualmente trabajo para una empresa que trabaja en el área de digitalización, ¿vale? Se llama World Sensing, aquí en Barcelona. Y, bueno, pues soy el, digamos, el director de ventas, bueno, el área manager, digamos, mejor de Latinoamérica, ¿no? Y trabajo en lo que viene siendo toda la parte de desarrollo de negocio y de nuevos desarrollos en Latinoamérica para mi empresa, ¿no? Interesante, suena, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, pues, bueno, te voy a compartir pantalla, pero, bueno, la idea es un poco explicaros lo que es la industria 4.0, ¿vale? Y cómo está ayudando a la minería, ¿vale? Y cómo está ayudando a mejorar lo que vienen siendo un poco los procesos en la minería, especialmente en el área de gestión de riesgos, ¿vale? Bueno, esta es un poco la presentación. Inicialmente, bueno, como vosotros sabéis, o, bueno, mucha gente igual no sabe, en los últimos años ha habido muchos problemas, sobre todo en la área de gestión de riesgos, ¿no? En minería y, bueno, especialmente esto se ha visto en los últimos cinco años con accidentes muy fuertes en diferentes partes del mundo y, bueno, actualmente, bueno, de los más famosos, que fue hace muy poco, en 2019, fue un accidente de Brumadinho, ¿vale? Y en Brasil, en el que murieron 300 personas, aparte de todo la catástrofe medioambiental, ¿no? Que supuso para el país, siendo uno de los países más importantes en el área de minería, ¿no? Del mundo, ¿no? Y fue todavía más importante, digamos, porque incluso 12 años antes hubo otro accidente, que fue el de Mariana, en el que, bueno, en este caso hubo pocas víctimas humanas, si se puede decir pocas, pero fue un gran desastre medioambiental, ¿no? En cuanto al tema de la calidad, bueno, el agua, bueno, toda la parte del río... Ahí se ven las fotos que has puesto. De hecho, así me sonaba, pero no había visto fotos del de Brumadinho, ¿sí? Sí, bueno, el de Mariana fue bastante grave, pero fue más en el área de, bueno, digamos, afectó más al medioambiente y no fueron tantas personas, ¿no? Fue más el accidente medioambiental, por lo que se hizo famoso, porque estaba en un área más, digamos, más aislada, ¿no? Respecto a la... Vale, vale. ...que rompió y tenía una ciudad prácticamente debajo de la presa, ¿no? De desechos, ¿no? O sea, para que te hagas una idea, esto es, digamos, una piscina en la que las mineras, cuando consiguen el metal, lo que hacen es echar los desechos en esas balsas. Entonces, esas balsas, si no se monitorizan, si no se cuidan, pues llega un momento que por las fuertes lluvias, bueno, Brasil tiene la característica de que tiene fuertes lluvias, una zona con mucha agua, mucha humedad, pues se llenan de agua y, bueno, por una serie de fenómenos que ocurren en el terreno, pues liquefactó, se dice, y rompió el líquido. Para que la gente entienda, pues se ablandó la presa y rompió. El peso del agua era tan fuerte que rompió y se llevó por delante, pues, todo lo que pilló, ¿no? En los dos casos igual, asumo, ¿no? Bueno, más o menos. Bueno, el primero fue también por algo parecido y el segundo se supone que es eso. Han salido estudios diciendo que es por el tema de la liquefacción, pero, bueno, es un tema muy técnico que tampoco tal, pero sí, se supone que es por algo muy parecido en ambos casos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que, bueno, evidentemente esto, después de varios accidentes, bueno, además luego, hace poco en las noticias ha salido otro problema con otra presa, ¿no? En Estados Unidos, en Florida. Entonces, bueno, esto es un tema que cada vez tiene mucha más demanda y sobre todo porque está como en el ojo del huracán, ¿no? Cada vez más empresas, más gobiernos, más, digamos, más entes públicos están controlando más esto. Y, bueno, esto ha llevado a las mineras también a invertir en este tipo de soluciones, ¿no? Soluciones automatizadas que te permiten tener datos en tiempo real para que tú puedas tomar decisiones antes de que ocurra algún tipo de... Claro. De esta manera evitar... Algún tipo de desastre medioambiental como estos. Exactamente, ¿no? Y luego también el humano, ¿no? Que al final también es algo muy grave, ¿no? Al final lo que busca la minería es cero accidentes, ¿no? Bueno, lo que busca la minería y todas las áreas de los sectores de trabajo es que no hay accidentes y que la gente trabaje cómodamente, ¿no? Entonces, bueno, pues se están gastando bastante dinero en el tema de la prevención de riesgos y digitalización, etcétera. Entonces, bueno, que es un poco lo que te vengo a contar, ¿no? Es un poco lo que están haciendo, ¿no? Industrial 4.0, que veo ahí. Y cuéntanos la evolución, que estoy viendo ahí una foto muy chula que has puesto. Sí, bueno, como todo, ¿no? Todo en la vida va evolucionando y todo va mejorando con el paso del tiempo. Inicialmente todo empezó con la revolución industrial, ¿no? Con el tema de la mecanización, la máquina de vapor, el telar, etcétera. Luego pasó a las líneas de montaje. Y luego ya empezó con el tema de la informática y la electrónica, que es donde estábamos hasta hace poco. Y, bueno, ahora la industria ha dado un giro más en la búsqueda de la reducción de costes, optimización de procesos, que es el tema de la interconexión de todos estos sistemas que se han automatizado para optimizar los procesos, ¿no? Y entonces aquí es donde entra el Internet de las cosas y la industria 4.0, ¿no? Que es un poco lo que explicaré un poquito más adelante, pero, bueno, es un poco la, digamos, para que la gente lo entienda de manera sencilla, es la evolución de la industria a lo largo del tiempo y que ahora actualmente se encuentra en un proceso de revolución, que es la industria 4.0 y la modernización de esos procesos que nosotros llevábamos utilizando hace tiempo, pero que les faltaba, digamos, una optimización en cuanto a la, una visión más globalizada de la solución, ¿no? No tan, digamos, estática, sino ya una más globalizada, ¿no? Y, bueno, pues esto, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta a la minería, no? ¿En qué áreas especialmente afecta a la minería, no? Que es lo que venimos a hablar aquí un poco, ¿no? Como te decía, ¿no? Hay diferentes áreas, ¿vale? Y principalmente se trabaja en tres, hablando de la prevención de riesgos, ¿eh? Hablando de la prevención de riesgos, que son básicamente la parte de monitoreo estructural, el monitoreo de activos o, por ejemplo, como los camiones de producción, ¿no? Que es algo, un área muy importante, y las personas, ¿no? Como te comentaba anteriormente en los accidentes que había con las balsas. En la parte de monitoreo estructural, bueno, para que te hagas una idea, tú imagínate que estás en una mina, que una mina no está al lado de Madrid o está al lado de Barcelona o está al lado de Sevilla, una mina está en mitad de la nada y tú tienes que ir a andar todos los días y, bueno, una vez al mes tienes que ir, por ejemplo, a una balsa de desechos como la que hablábamos anteriormente y tomar lecturas manuales. Vas con una cajita, con un teléfono y vas allí a tomar lecturas, te conectas a los sensores y te dan una lectura. Y esa lectura tú la tienes que apuntar en una libreta, ¿vale? Pues imagínate hacer eso con 300 sensores todo el tiempo que te conlleva y todos los errores que tú puedes cometer, porque al final todos somos humanos y, pues, los 10 primeros sensores lo haces bien. Sí, pero el 247 ya... No, evidentemente ya no estás tan interesado en hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se optimiza esto, no? Pues esto se optimiza con la colocación de, bueno, de dataloggers, para que la gente lo entienda, pues como una cajita que lo que hace se conecta al sensor y ese datalogger lo que hace es almacenar la información y la envía, ¿vale? Entonces, de tal manera que tú estás en tu oficina con tu ordenador y puedes tener el control de esos 300 sensores automatizados y en tu pantalla estás viendo las lecturas de esos sensores de manera automática y no tienes que salir a campo, no tienes que hacer nada de eso porque ya lo tienes todo en tu ordenador, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues eso te reduce y te facilita la vida muchísimo, ¿no? Porque antes si tú tomabas una lectura cada 30 días, ahora tienes lecturas cada hora, ¿vale? Entonces, con esas lecturas cada hora, tú estableces unos modelos que te permiten determinar si esa balsa de desechos se está comportando de manera lógica o correcta. Sí, como tiene que ser también o si puede haber algún tipo de colapso o algo. Entonces, en el caso de que haya algún tipo de problema, pues tú ya lo tienes porque tienes lecturas cada hora o cada 30 minutos, lo ves y dices, oye, hay que ir allí a ver qué pasa porque están pasando cosas que no deberían de pasar, ¿vale? ¿Mál es el error de todo este tipo de instrumentación y demás? Bueno, hay diferentes factores, ¿no? Sobre todo tú piensas que al final es un área que está viva, ¿no? O sea, es un ambiente vivo, hay rayos, hay tormentas eléctricas y mil cosas. Evidentemente, bueno, hay fallas. A veces, por ejemplo, tienes esos 300 sensores, ¿no? Pues te cae un rayo en una zona y te quema el sensor, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que si tú estás tomando lecturas automáticas, tú, ese sensor que está quemado, digamos, te estarían llegando datos de que está quemado. Sin embargo, si tú no sabes que está quemado porque no vas allí a tomar lecturas todos los días, igual ese sensor no toma lecturas en 30 días, vas allí y en esa zona tú no sabes qué ha pasado en 30 días porque ese sensor, digamos, está muerto, digamos, ¿no? Entonces, hay errores porque, evidentemente, no todo es perfecto, pero el porcentaje de error que ocurre con un sistema automatizado que te permite tener lecturas cada hora, cada 30 minutos, es mucho más bajo que el no tener nada, ir allí una vez al mes a ver qué pasó, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de optimizar mucho más el proceso, ¿no? Y además, eso, tú tienes el sensor, te toma lecturas erróneas y tú ya vas a solucionarlo directamente porque lo estás viendo en tu pantalla, ¿no? Sin embargo, digamos, sabes dónde está, cuál es el sensor, porque tienes coordenadas GPS del sensor, vas allí directamente, lo sacas, colocas uno nuevo y, bueno, el proceso de mantenimiento es mucho más sencillo, ¿no? Que, imagínate, está un mes sin tal, vas allí y dices, uy, el sensor que no funciona, tengo que volver a buscar otro, poner otro y entonces tardas mucho más tiempo y pierdes lecturas, ¿no? Que al final el dato es lo importante, ¿no? Y de esta manera, pues, consigues evitar esta, con las lecturas automatizadas, pues, consigues reducir ese tipo de errores, ¿no? O poner ese tipo de fallas, ¿no? Que pueden ocurrir. Y aumentar la seguridad un montón, por lo que me estás contando. Yo no sabía que, o sea, sí sabía un poco cómo funcionaba, pero no sabía que tenías lecturas a cada hora, o sea, que estaba tan, tan, tan bien controlado. O sea, al final te puedes ahorrar, bueno, pues, las fotos que ponías antes, los problemas como el de Brumadinho y demás, con ese tipo de cosas se pueden evitar. Correcto, sí. O sea, al final, bueno, es de hecho, bueno, en Brasil, bueno, Brasil y los mercados latinoamericanos, que son mercados muy fuertes en minería, tienen una fuerte inversión en ese tipo de equipos porque, bueno, evidentemente, no solamente porque ellos quieran cambiar eso, sino porque los gobiernos les obligan, o les ayudan, digamos, no les obligan. Pero, evidentemente, esto es una manera de, bueno, de asegurar mucho la capacidad de controlar cómo se está comportando algo, ¿no? Tú imagínate de pasar lecturas a cada mes a tener lecturas horarias, ¿no? Sí. De cómo se está comportando, incluso puedes, desde tu ordenador, tú puedes decirles, mira, estoy viendo una zona, por ejemplo, tienes tu balsa de desechos o tienes tu zona de producción, ¿no? Y estoy tomando lecturas cada hora y dices, no, mira, es que estoy viendo una zona que está tomando lecturas un poco extrañas, voy a cambiar las lecturas de una hora a 15 minutos, por ejemplo. Y desde tu ordenador lo puedes cambiar, ¿no? Y el sensor automáticamente pasa a tomar lecturas cada 15 minutos. Y entonces ahí en esa zona, por ejemplo, tú tienes tu presa y sabes que en esta zona de aquí, pues, tienes problemas de, te está tomando lecturas raras, digamos, ¿no? Sí. Entonces, solamente estos sensores de aquí van a pasar a tomar lecturas cada 15 minutos. Y de tal manera que tú puedes controlar qué está pasando en esa zona en esos 15 minutos. Ya, ya, ya. Alucinante. Y luego ya todo se estabiliza y vuelve a la normalidad. Y dices, bueno, pues ya está. Lo cambio a una hora otra vez, ¿no? Pero si tomas lecturas cada 15 minutos, ves que la cosa está mal, 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 dices tú, oye, hay que ir allí a ver qué está pasando antes de qué tal, ¿no? Y entonces ya vas allí a campo, lo controlas y ves lo que está pasando. Y entonces ya haces una inspección visual y ves, va, no está pasando nada o no sé si qué está pasando esto, pues hay que hacer algo aquí, ¿no? Algo preventivo para que no ocurra nada, que no queremos que pase, ¿no? Entonces es un poco la idea de la parte de lo que es el monitoreo estructural, ¿no? Que especialmente va ligada a lo que hablábamos en la primera slide, ¿no? En la primera hoja de la presentación. Luego también hay otra, ¿vale? Que es la parte del monitoreo de activos, ¿vale? Que es el monitoreo de los vehículos, que básicamente para que te hagas una idea es el tema de lo que hacen los Fórmula 1 hoy en día, que tienen toda la telemetría de los coches y demás. Pues sería lo mismo, pero con la minería, ¿no? Con los camiones, por ejemplo, tú serías capaz de controlar la presión del aceite, la temperatura del motor, cómo frena el conductor, si está frenando más de lo que debe, si está aprovechando bien las marchas, si tiene una conducción, digamos, agresiva o no cumple los límites de velocidad dentro de la mina. Tienen maneras de, incluso la carga, de optimizar la carga que lleva el camión, ¿no? Si está hecho para 30 toneladas, pues igual lleva 25 y dices, oye, llevas 25, puedes subir otros 5 más, ¿no? Te faltan 5 toneladas más o vas sobrecargado. Entonces esa sobrecarga genera unos desgastes en los frenos, en las ruedas, en el motor y consigues optimizar el proceso mucho más, ¿no? Y también el rendimiento del vehículo y el mantenimiento del vehículo se alarga mucho más tiempo, ¿no? Entonces reduces costes, te es mucho más sencillo, reduces el riesgo porque controlas la persona que la persona no haga cosas que no tiene que hacer y optimizas la producción, ¿no? Porque optimizas la carga del camión y llevas la carga ni por encima ni por debajo. Se mantiene siempre estable y te permite predecir cuánto vas a producir, cuánto vas a tener y controlar la, bueno, lo que, tu producción, ¿no? Es algo muy importante en la minería, ¿no? Y el último también es las personas, ¿no? Evidentemente es algo que esto es clave en todas las áreas de la vida, la seguridad de las personas y también la minería está invirtiendo mucho en este aspecto, ¿no? Para que te hagas la idea, la mayoría de las empresas que trabajan en este sector, en el monitoreo de personas, lo que es, es el tracking, ¿no? De las personas, saber dónde están las personas en cada momento, ¿vale? Uno de los problemas que hubo, por ejemplo, en el accidente de Brumadiño, que hablábamos antes, es que cuando rompió la balsa se llevó por delante todo y no se sabía dónde estaban los mineros. Y entonces, ¿qué pasaba? Tú no sabes cuánta gente tenías, entonces no sabías cuánta gente estaba, digamos, se le había comido la balsa, ni no sabías cómo evacuar a esa gente de la manera más óptima posible, ¿no? Entonces, todo esto del tracking, lo que te permite es saber dónde están las personas, saber cuántas personas tienes en un sitio y de esa manera sabes, vale, pues si en este accidente había 50 personas al lado de la presa, pues lo más probable es que haya 50 personas que estén ahí, ¿no? Y que hay que buscarlas urgentemente, ¿no? Mientras que otras personas que están en otras zonas, les puedes decir que vayan a zonas de seguridad, que evacúen y que se encuentren en zonas más... Sí, y así focalizar todos los recursos en... En salvar a esas personas que están en esa zona crítica o de problemas, ¿no? Entonces, bueno, además, bueno, es bastante... Cada vez es más moderno y demás, pero bueno, la mayoría de las veces lo que se hacen es que empiezan a... Se colocan en las lámparas, ¿vale? Y entonces lo que haces desde la sala de control, pues mandas un mensaje y todas las lámparas empiezan a, por ejemplo, a parpadear y indicándote que hay un problema, ¿no? Y entonces lo que haces es, automáticamente, me voy a una zona de seguridad y me quedo ahí hasta que alguien me diga que no hay problema, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente la tecnología ayuda y va a ayudar mucho a la minería y a mejorar los procesos de minería, ¿no? Que es un área que, bueno, digamos que la minería todavía sigue en procesos un poco más manuales o más, digamos, de hace unos años y ahora, pues con todo el tema de, bueno, los accidentes y las cosas que se han aprendido, pues está invirtiendo mucho dinero en mejorar esos procesos, optimizarlos y... Seguridad, sobre todo. Y sobre todo también la parte que hay que tener mucho en cuenta que cada vez hay que escarbar más abajo para encontrar minerales, ¿no? Con lo que aumenta el coste y ellos tienen que optimizar más los procesos para seguir obteniendo rendimiento, ¿no? Y que siga siendo beneficioso seguir trabajando, ¿no? En la minería, en este caso, ¿no? Y en la extracción de minerales. No sé si te ha quedado claro, más o menos, pero... Sí, sí, no, todo es clarísimo, Fernando. Muchas gracias. Esa es la idea. Sí, sí, sí.